20 personas entre médicos, enfermeras y auxiliares del Hospital Nacional Sacamil fueron puestos en cuarentena en un hotel del Departamento de la Libertad por nexos epidemiológicos que sostuvieron con paciente que dio positivo a COVID-19 y que anteriormente fue diagnosticado con neumonía. Así lo confirmaron fuentes oficiales. La cuarentena tendrá una duración de cinco días. El presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó en su red social de Twitter y escribió, lo que hemos hecho en el Hospital Sacamil es justo lo que dijimos que haríamos en la fase 2, salir a buscar pacientes a donde podamos, empezando por personas con enfermedades respiratorias en hospitales obviamente, aislar todos los nexos epidemiológicos y realizarles pruebas. A diferencia de otros países donde la gente muere por neumonías extrañas, nosotros ordenamos hacerles pruebas a todos estos pacientes, aunque los médicos no hayan reportado síntomas de COVID-19. Luego, como explicamos en Cadena Nacional, aislamos en hoteles a todos los nexos epidemiológicos por cinco días, incubación mínima del virus para ser detectados con pruebas PCR. Los positivos recibirán tratamiento y se buscarán también sus nexos para que pasen por el mismo proceso. Algunos saldrán positivos, lo que nos permitirá darles el tratamiento correcto. En este caso, el paciente portador del virus y que tuvo contacto con el personal médico fue llevado al Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla, donde provisionalmente se atienden a las personas con COVID-19 en el país. Solo en las últimas 24 horas se realizaron 501 pruebas de COVID-19, 489 salieron negativas y 12 positivas. De ellas, dos fueron detectadas en centros de contención y 10 de manera local. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.